Lina, muy buenos días. A las 4 de la tarde se abrirán las puertas aquí en el Estadio El Campín. Sobre las 7 de la noche empezará el evento. La presentación de Radamel Falcao García como nuevo jugador de Millonarios. Además habrán diferentes presentaciones artísticas y la presentación de los otros refuerzos que tiene el equipo embajador. Otro detalle importante también es la inauguración del nuevo mural que va a haber acá en el Estadio El Campín, costado occidental sobre la carrera 30 como ustedes pueden ver a mis espaldas. En este momento está totalmente tapado. No sé si se alcanza a ver la silueta de Radamel Falcao García. Este mural se llevó a cabo aproximadamente hace un mes. El artista Cacerolo fue el encargado de hacer esta obra de arte que estará acompañando al equipo embajador y el Estadio El Campín durante este semestre. Se espera que la inauguración sea sobre las 3 y media de la tarde antes de que empiece la presentación del jugador Samario. También se está esperando la confirmación de la presencia del jugador para la inauguración y del alcalde Carlos Fernando Galar. Entonces, para cualquier interesado, hincha de millonarios, 3 y media de la tarde acá, 4, la inauguración del mural y la presentación de Radamel Falcao García. Esta es la información por ahora. Sigan con más City Noticias del mediodía. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.